¿Qué es el estado de opinión? Pasar del estado de opinión al estado de derecho es uno de los objetivos. ¿En usted qué haría? Alquilar un apartamento, una casa o cualquier inmueble es una decisión importante, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Veamos una nota que nos muestra una modalidad de estafa que se presenta en el sector inmobiliario. Esta denuncia interpuesta ante la fiscalía por una inmobiliaria de Bello pone en evidencia lo que sería una nueva modalidad de estafa durante la cuarentena. Inescrupulosos estarían haciendo pasar por propietarios de inmuebles publicando fotos y datos de los apartamentos en mercados digitales, asegurando que los arrendarán sin papeleos ni intermediarios. Presionan a quienes los contacten para que realicen una transferencia con la promesa de no arrendar el inmueble a otra persona y una vez las víctimas realizan el pago, los supuestos propietarios nunca vuelven a contestar. Entonces yo pregunté que necesitaba y me dijeron que necesitaba carta laboral y datos personales de todos los que vamos a vivir en la casa y que teníamos que ir con la plata en la mano. Cuando yo le pregunté que si podíamos ir a ver el apartamento, jamás me volví a contestar. Los apartamentos que estarían siendo usados para robar son alquilados por la inmobiliaria Arrendamientos del Norte. Este pantallazo muestra el precio real del apartamento y este al que de manera fraudulenta se estaría ofreciendo en los perfiles de los presuntos estafadores. Con el objetivo de evitar las estafas y los engaños que se están presentando en los procesos de arrendamiento durante la cuarentena, sugerimos arrendar propiedades a través de inmobiliarias que cuenten con matrícula arrendador. El sector inmobiliario hizo un llamado a evitar anticipos, abonos o pagos de arriendo sin tener acceso al inmueble. ¿Usted qué haría si necesita alquilar un inmueble? Yo como arrendador lo buscaría más como con la agencia. Me parece un poquito pues como más seguro, se entiende uno mejor con la agencia porque en caso de algún arreglo o daño pues en el inmueble o algo, ellos pues como que están más pendientes de eso que uno empezar a buscar el propietario de la casa o algo. Entonces me parece como mejor con la agencia. Me confiaría mejor con el dueño del apartamento porque me genera más confianza, porque tengo mucho menos vueltas que hacer y porque me evite miles de cosas. En cambio con la agencia de atendamiento, tengo muchísimas cosas más que hacer. ¿Y qué posición tiene un dueño de propiedad raíz? Yo como dueño del apartamento lo alquilaría por agencia para evitarme problemas más adelante con los inquilinos, porque hay más riesgos. El inquilino toma como más tranquilidad el hecho de ser el no ser por agencia. Las agencias exigen más, normalmente más co-debudores, entonces yo creo que va más seguro hacerlo por agencia. Veamos ahora cuál es la recomendación de un profesional en derecho. Lo primero que habría que recomendarle a las personas, a los usuarios, es que busquen un profesional. Esto es un gana-gana para las dos partes, para el propietario, porque la inmobiliaria se hace, se encarga mejor de esa labor de verificar al posible arrendatario en centrales de riesgo, la información crediticia y para también los arrendatarios. Es importante porque van a hacer a su vez la labor de verificación de los propietarios de los inmuebles. Cuando yo busco un apartamento, cuando me dicen que es el propietario, pues la forma de estar seguro es hacer unas verificaciones que ya la inmobiliaria tiene todo el conocimiento. El riesgo para el arrendatario es primero que es posible que la persona no sea la propietaria del inmueble, que se enfrente a estafas inmobiliarias en donde le soliciten dinero si finalmente no le entreguen un inmueble para arrendar y los propietarios pues también ante ese riesgo de tener un arrendatario o que quede en mora, pues que no pague o que sean personas que estén buscando en lugar de arrendar el inmueble, venderlo de manera irregular o cometer algún tipo de delito dentro de los inmuebles. Y recordemos que según esta ley de extinción de dominio, hay un riesgo para el propietario, aunque sean los arrendatarios los que cometan los ilícitos en el inmueble. La recomendación final es la inicial porque de verdad que es muy importante que busquen un profesional. El arrendamiento en Colombia está regulado por la ley y la ley la conocen los especialistas, las inmobiliarias. Entonces, los arrendatarios que no crean que les va a costar más, la administración la paga el propietario y a los propietarios que sepan que ese 10% de administración es una inversión. El tema amerita un panorama amplio. Veamos qué nos dice el gerente de la lonja de Medellín. Bueno, los canales digitales son excelentes como medio para conocer la oferta inmobiliaria. Desde luego, tienen que ir acompañadas siempre de la participación de un profesional inmobiliario que entiende y conoce el mercado y que puede orientar a los clientes, a los inquilinos y a los mismos propietarios, no sólo para que quien esté buscando una propiedad en arrendamiento vea que es veraz, que existe, que hay una persona, que hay un profesional detrás diciéndole que su precio es adecuado y desde luego que no se trata de una estafa. Pero por otro lado, el propietario necesita siempre ese acompañamiento para entregar su bien inmueble en arrendamiento que al final del día es lo más parecido a un crédito, donde la persona se compromete a pagarme mensualmente como lo hace en cualquier crédito y eso tiene que ir acompañado de un estudio muy completo del comportamiento de pago, de la capacidad de pago que tengan las personas, de la disponibilidad del efectivo que tiene. Entonces, todo eso es lo que hacen las compañías inmobiliarias para proteger el patrimonio de las personas, que son los inmuebles o las viviendas que entregan en arrendamiento. El mercado de arrendamientos tuvo unas particularidades muy importantes durante el año 2020. Como quiera que la afectación que tuvo la economía conllevó a un incumplimiento alto por parte de los inquilinos, a los propietarios o a las empresas de arrendamiento que administran el inmueble. En ese sentido, las empresas inmobiliarias jugaron un papel fundamental para normalizar esa cartera en mora. Llegó un momento en que el 25% de las personas debían su arrendamiento. Hoy, por fortuna, hemos regresado a unos niveles normales del 7 u 8% que los que hemos tenido siempre en la normalidad. Y eso fue gracias a una labor muy importante de lograr unos nuevos acuerdos entre propietarios e inquilinos, gracias a esa intermediación que hicieron las empresas inmobiliarias. Hoy existen muchos medios para conocer la oferta. Una de ellas, y bien importante hoy, son los medios digitales, las redes sociales, los portales inmobiliarios. Haga todo, verifique todo lo que tenga que hacer, y sobre todo, muy especial, acompáñese siempre, o de un profesional, un agente inmobiliario, o una empresa inmobiliaria, para tener toda la seguridad, porque finalmente, un negocio inmobiliario son siempre las negociaciones más importantes que puede hacer cualquier persona o cualquier familia. Así termina, ¿usted qué haría? Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!